El primer día, ¿dónde fue? Ok, la primera pregunta dice lo siguiente A la ducha, claro Ok, primera pregunta Para entrar en lo de Dios, Jesús Dice que qué se hace como un niño Dice, dice, dice Mira a Naili, por favor Dice lo siguiente ¿Cuándo es el cumpleaños del coro? ¿Cuándo es el cumpleaños del coro? El de... El de... El de... Algo sencillo y fácil ¿Cuántas piscinas hay en el club? Tres La pregunta dice lo siguiente Dice lo siguiente Hay más de 40, más de 30 o menos de 30 integrantes Más de 30 Más de 30 ¿Cuántos colores tienen los lentes 3D? Dos No, dos ¿Dos? ¿Son dos? No, dos ¿Qué te lo digo? Dale, dale tu tazo a él Dale, 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 dale Aljudo No, no,잖아요 No, no, margaré No, margaré Venga No, venga Venga ¡Vamos No, no, pongan la mano No, no pongan la mano Toma, toma Toma ¿Cuántos colores de la carne? ¿Cuánto cuéntales fue al entrar en el club? 10 mil La siguiente pregunta dice lo siguiente ¿Cuántos son 2 más 2 más 3 menos 4? 2 más 2 más 3 menos 4 1, 2, 3, 3 4, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inamérica! ¿Quiénes fueron los que llegaron? Melvin Melvin no vino La historia es la siguiente Alegría se fue el viernes pasado Y dejó una persona que se hiciera responsable ¿Quién es esa persona? La dios primero ¿Quién? Encarnación Encarnación Pero mío Venga, venga lo veo Venga lo veo, venga lo veo Ella estaba aquí Y estaba en ese momento Y dice la pregunta El día de ayer no tuvimos ensayo Hablamos mucho ¿Verdad? Hablamos mucho Hablamos el día de hoy Estuvimos hablando de la Santísima Trinidad Ahora bien Entre esas preguntas ¿Qué es el Espíritu Santo? Dale, dale, dale Ajá, ajá Félix, Félix La catequesis que tú le enseñaste a tu hija Escúchala aquí No me dé tiempo, espérate Ajá Ajá, lo hablamos ayer Uno Y lo dijeron en el grupo ayer también Y lo dijeron en el grupo ayer también ¡Félix, espérate! Digo comunal Ajá, vamos Yo lo dijeron ¿Qué es el Espíritu Santo? Espérate, espérate Vamos, vamos Responde, vamos Responde rápido Es como lo que Dios nos dejó a nosotros para que nos proteja No De lo que dijo el hombre ayer en el grupo Pues sí Eso está malo, no es algo Espérate, mi amor ¿Qué dijo el hombre en el grupo? Fórmala bien, fórmala bien la pregunta La respuesta Déjame peinar Fórmala bien Al consaso, sí Con suspiro te estás peinando Regáles ese papá Ok, el Espíritu Santo es el Consalador Bien, dale Dale, dale Espérate, espérate Dale, dale ¡Lo ganadores! ¡Lo ganadores! ¡Lo ganadores! Estamos en paz Ok, páralo